¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Primico, tenéis que ayudarme. Con esto podéis apoyar el canal enormemente. Estoy en promoción con World of Warships, un juego de barco totalmente gratuito. Os dejaré en la descripción el enlace para descargarlo. Simplemente tenéis que jugar al juego, conseguir los puntos suficientes para comprar dos barcos. Con esto, creedme, me estaréis apoyando enormemente. Y os lo agradeceré un montón. Nada más que deciros, continuamos con el vídeo. ¿Hola? ¿Me escuchas? Vamos a picar de chill, un poquito de mena. Voy a hacer el horno. Ya no ha salido nada que... Te voy a reidear, pero vamos, pero ahora mismo. Te voy a reidear. Mira, mira, mira. Mira cómo se mete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que está farmeando para mí! ¡Oh! Mira, 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 mira. Mira. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Venme el niki. Ven, 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 ven el niki. Ven el niki, que yo te ubico en los W, viejo joso. ¡Tío! ¡Es un puto ninja! Es un ninja Me ha hecho la del humo dos veces Juan Flav Y se me acopla a vivir ahí al lado Vale, empare Muy bien Vale Pues ya sabéis lo que se viene, ¿no? Son Juan Va a flotar Son Juan Va a flotar ahí dentro ¿Estáis viendo el techo de madera? Pues yo también lo estoy viendo Yo estaba fallando el spray Creo que salutea Sí, salutea Escúchame ¿Dónde está el lanzacuquino? Tengo un colega Que es muy organizado ¡¿Encúchame bello! 2 3 2 3 4 14 15 14 ¡Suscríbete! 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 Si, si, pero estos dos bares he acabado con ballestas, no? Si, entonces tienes que matar al otro Si, con puestos Muerto Va a disparar al otro, cabrón Que venga ahora al otro Complicado a la MP5, eh No me voltea eso, bro Son dos, eh Creo Un chapa negro o no? Si, te va un naga para ti Dos naga creo que te va Una MP5 Bro, que vive en un 2x2 Full HQ Se esta luteando en naga, que matalo, puedes? Si Bro, que vive en Full HQ en un 2x2 Pues esos son nuestros Pues tengo dos pepos hechos Se han escondido los del compuesto de ser luteados, tío Da igual Se van a dar por culo que flipas Bro Ven que me parte el arma, eh Estoy, estoy detrás tuya A ver si le quito un arma Uh, uh Boom, boom Con cerradura, eh Bro, que me traigo dos pepos, Amper Pero tienes que cubrir que no salga Ese no, eh Uh, esto se esta llenando de... De Full Naga Bro, yo no se si... Gente, iba Full HQ este que se ha metido aquí Yo lo he visto full equipado, eh, de negro A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco What are you doing there? Pues yo soy un curioso, eh Y por dos pepos La curiosidad no mato al gato, no? Ahora si Eh... Tu vete arriba primero con un martillo Para saber cuantas puertas tiene Si tiene son de... De chapa 100% Ya, pero con dos pepos no rompes tu... Dos puertas no va a tener más, bro Cuatro... Pues me llevo tres pepos Cuatro son cuatro pepos Pero... Más de... Más de tres puertas no tiene Amper Imposible, mira Haz cuenta Si no tiene jónico Cuatro... ¿Cómo que cuatro? ¿Dónde deja el poni, gente? Vale, te digo Bro, una puerta ¿Solo una? Una Te lo he dicho, gente Pues yo llevo tres pepos Puede ser dos Bueno, no pasa nada Llevo... Llevo cuatro puertas Dos, 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 dos como mucho Vale Quítate No, ruido más Quítate ahí que te mato, quítate que te mato Quítate que te mato Quítate ahí que te mato, quítate que te mato Quítate ahí, mate De tu casa, mate Un airdro Tiene... no tiene cosas, eh ¿Llevas puertas? Si, si Lo que no puedo ponerla 500 de scrap Vale Vale ¿Alguien que lista? No Ya está 500 de scrap Un pepo Un pepo Bro, ¿esto qué es, eh? Pues no iba full chapa, eh Esto que hay aquí en la pared que se ve, ¿sale? ¿Otú no lo ves? Si Parece la boca de un arma, ¿no? Si, bro Voy a poner una puerta de garaje Y voy a dejar las cosas aquí, ¿vale? Yo creo que esta casa la tiene de retail o algo, eh Es raro todo Un pepo Un pepo Un pepo, gente Yo creo que la tiene para farmearlas, eh, wey Campao, listo Hora de empezar a quemar, pero como locos Como putos locos, vamos a quemar, eh Scrap 1000 1000 Y ¿Cuál es? Esto Y el X Y, gente Tengo las AK rotas, loco Teniendo ahí 1000 de scrap He's here I am crazy Open the door Three Two One que abre, que abre open apunta que van a que esponea torreta, armar limpio no tiene saco si hay uno solo había uno pero lo has petado me encanta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado, si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo, que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo suscríbete